¿Qué es el barrio de la infraestructura? Toda esta obra se ha desarrollado en conjunto, nación, provincia y municipio y es una obra que cuesta realmente mucho lograr hacerla, entonces tener una casa propia hoy es un logro muy importante, espero que las cuiden, las habiten, no las alquilen, no las vendan y que las paguen, así otra familia puede tener la suerte que tienen hoy ustedes, de poder tener una vivienda propia, bueno, sin más les deseo que dentro de su nueva casa generen los valores más importantes de una familia y cuidenla mucho porque cuesta mucho tenerla.